Bienvenido a este vídeo tutorial sobre el sistema ERP y CR Dolibar. En este vídeo veremos cómo utilizar el módulo Productos y Servicios de Dolibar. Requisitos previos Activar el módulo Productos desde el menú Inicio, Configuración, Módulos. También necesitas activar el módulo Servicios. También puedes activar el módulo Variantes de Productos si necesitas definir variantes como el color y la talla para productos como las camisas. Concede el permiso para los módulos de Productos y Servicios para tus usuarios. Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos de los usuarios, puede ver nuestro vídeo Usuarios, Grupos y Permisos. Creación de un producto o servicio Los productos son bienes materiales que se almacenan y se venden a los clientes o se compran a los proveedores. Los servicios son ofertas a los clientes que pueden realizarse sin almacenamiento o envío. Vamos a crear un producto. Ponga un número de referencia y una etiqueta para el producto. Selecciona si el producto está en venta o en compra. Específica si utilizarás números de lote o de serie. Si usas código de barras, elige un tipo de código de barras e introduce el código de barras. Proporciona una descripción. Elige un almacén predeterminado en el que se almacene normalmente el producto. Defina un límite de existencias si desea que se le notifique cuando se alcance el límite de existencias. Específica la cantidad deseada que deseas obtener al hacer el reaprovisionamiento automático. Introduce otros aspectos de tu producto, como el peso y las dimensiones, en el caso de los productos. Establece los detalles de precios e impuestos. Finalmente, selecciona los códigos de contabilidad apropiados y haz clic en crear para añadir el producto. Del mismo modo, puedes crear un servicio desde el menú apropiado. Un servicio difiere de un producto en que no puede ser almacenado o enviado. Además, los atributos específicos de los productos, como el peso, las dimensiones y el código de producto, no están disponibles para los servicios. Productos y servicios. Características del módulo. Utiliza el botón Clonar para crear un producto o servicio similar sin tener que volver a introducir toda la información. Utiliza la pestaña Precios de venta si el producto está en venta o Precios de compra si el producto está en compra. Para el precio de compra, puedes configurar la aplicación para que tenga un precio de venta, un precio de venta para cada segmento de clientes o un precio de venta para cada cliente. Para el precio de compra, también puedes definir diferentes precios para cada proveedor. Si el módulo Variantes de productos está activado, puedes definir variantes como el color y la talla para productos como camisas. También puedes definir un precio relativo o impacto de peso para la variante cuando se compara con el precio y el peso del producto principal. Estadísticas ofrece una visión general del rendimiento del producto o servicio mediante el seguimiento de las propuestas, pedidos de venta, pedidos de compra, facturas y contratos. Se pueden crear etiquetas para agrupar productos o servicios como calidad, edición limitada, etc. Al hacer clic en una etiqueta, se mostrarán todos los productos o servicios asociados a ella. Los almacenes son lugares donde se reciben o almacenan los productos y desde donde se envían. Los movimientos de existencias y el traslado masivo de existencias también pueden ser controlados y registrados. Reabastecimiento es una lista de todos los productos que tienen existencias imperiores a las deseadas. Selecciona un producto, marcando la casilla de verificación, para crear un pedido de compra que complete la diferencia. El proceso completo de creación de pedidos de compra se explica en el vídeo correspondiente sobre los pedidos de compra. También puedes añadir y hacer un seguimiento de los envíos y entregas de los productos. También hay muchas otras características que pueden ser activadas desde la configuración, como por ejemplo si necesitas gestionar productos o kits virtuales. Además, como la mayoría de los otros módulos de Dolibar, es posible añadir tus propios campos personalizados para describir su producto, definir valores por defecto o campos obligatorios y puedes utilizar los módulos de importación o exportación para importar o exportar tu base de datos de productos. Gracias por ver este videotutorial. Visita www.dolibar.org para obtener más información.